Todas sientes que eres ser y es ti Son para amar, son para amar Para chorar, son para chorar Para soñar, son para ti, ti, ti Son para ti, ti, ti Son para ti, ti, ti ¡Naduega! No te pueden faltar Ven para aquí, verá lo que te hemos dado Ven de las tres, que siempre, siempre, siempre Hay para ti Ven para aquí, verá lo que te hemos dado Ven de las tres, que siempre, siempre, siempre Hay para ti, ti, ti Son 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 para ti, 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 ti Son para ti, ti, ti ¡Naduega! ¡Gracias! ¡Gracias!